Buenos días, amigos de la Casa del Papel. Ahora sabemos todos qué es el Tecno. No son fantasmas, no es el alma, porque ni uno ni el otro existe. Son interferencias producidas por Radio NLF, mascaradas detrás de instalaciones legales. Las Radio NLF no son reguladas, o sea que tampoco son ilegales, pero la privacidad es garantizada por ley. Entonces, ahora sabemos qué es, la próxima cosa que sabemos todos es registrar, con el tiempo. Así que registramos todos, 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 y vamos a preguntar después al Estado qué es esto, con las pruebas. Y un buen escrito que es para todos en teleconlobby.com ¿Vale? Un beso, adiós.